¿Por qué al mundo le falta esperanza? ¿Le falta esperanza tal vez por la pandemia? No. ¿Le falta esperanza por el cambio climático? No. ¿Le falta esperanza por la situación política? No. ¿Le falta esperanza porque le faltan mensajeros? El día de hoy vemos cómo Dios prepara la venida del Salvador con un mensajero. ¿Cuál es el bautista? ¿Cuál es el bautista que tuvo que renunciar a todo? ¿Cuál es el bautista que no lo tuvo fácil? Porque fue un momento donde él tuvo que afrontar muchísimas contrariedades políticas, muchísimas contrariedades del clima donde él vivía, de la comida que él comía, de los juicios que le hacían. Pero él no era el mensaje, era el mensajero. Queridos amigos, estamos llamados a ser mensajeros de la esperanza, no mensajeros de un libro que se puede tirar o quemar. No somos la religión del libro, somos la religión del Dios salvador que se encarnó. Y por eso nuestro mensaje es un mensaje vivo, es un mensaje que no muere, y es un mensaje que se aplica a todos los tiempos y a todas las personas. Es verdad, no estamos en el mejor momento de nuestra historia, pero la esperanza no depende de la historia, la esperanza depende del salvador. Y él sigue tan vivo hoy como comenzó a vivir así hace dos mil años. Este salvador que quiere que tú seas su mensajero, este salvador que quiere que tú enciendas la esperanza en tu corazón y en el corazón de los demás, este salvador que sigue enviándonos a transmitir su mensaje, no el nuestro, su mensaje de liberación. ¿Quieres que haya más esperanza en tu corazón y en el mundo? Conviértete en mensajero de Dios, de este niño que vino para salvarnos. Todos necesitamos esperanza porque todos necesitamos al salvador. ¿Qué tal si en esta Navidad tú te dedicas a hablar de Jesús en lugar de hablar de la política o de la pandemia? ¿Qué tal si en esta Navidad te dedicas a dar esa esperanza en lugar de dar noticias tristes? ¿Qué tal si en esta Navidad tú te conviertes en otro Cristo para aquellos que te rodean? Si lo hacemos así, todos nosotros inyectaremos en este mundo más esperanza. Así sea.